Tras el funcionamiento de un restaurante están cocineros, meseros, encargados de la limpieza y de las entregas a domicilio. Estas personas reciben generalmente un pago por horas. Por ende, si no trabajan, no tienen cómo sustentar a sus familias. Mientras pueda ser la nómina, soy feliz. No tengo intenciones de cerrar, no tengo intenciones de dejar a nadie sin trabajo. Nunca haría eso. Propietarios de restaurantes tienen la esperanza de que la situación mejore, pero los clientes no solo han dejado de ir a los locales, pues por orden del gobernador están cerrados para este servicio, sino que se abstienen de ordenar comida, así sea a domicilio, lo que impacta aún más fuertemente a esta industria. Uno tiene que tener un poquito de guardado o algo para poder sobrevivir un mes, pero de ahí nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Pues sí nos afecta mucho, por ejemplo, para cubrir los gastos, miles, todo eso. Especialmente cuando viven de las propinas. Ha bajado mis ingresos como el 50%. Aunque aún no se ha hecho una estimación del impacto económico que esto pueda tener, se prevé que sea una pérdida millonaria. Por ello, las autoridades han coordinado para que quienes no puedan pagar renta o servicios públicos a tiempo no dejen de contar con los mismos, al menos mientras la emergencia es controlada. Todos están sufriendo. Serán unas semanas difíciles, así que pasará. Pero esto es solo el comienzo, así que debemos prepararnos. Algunos trabajadores han comenzado a sentir el impacto con la reducción de horas de trabajo. A otros les ha costado incluso su puesto, pues los han despedido al no saber cuánto puede durar esta situación. Las calles se ven vacías mientras aumenta la incertidumbre en la ciudad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.